Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invitatorio. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Salmo 99. Alegría de los que entran en el templo. Los redimidos deben entonar un canto de victoria. San Adanacio. Aclama al Señor, tierra entera. Servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas, con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles. Himno Tú que revelaste a Juan tus misterios más secretos y los altos vericuetos que mis ojos no verán, haz que yo logre entender cuanto Juan nos ha contado. Déjame, Señor, poner mi cabeza en tu costado. Tú que en la cena le abriste la puerta del corazón y en la transfiguración junto a ti le condujiste, permíteme penetrar en tu misterio sagrado. Déjame, Señor, posar mi cabeza en tu costado. Tú que en el monte Calvario, entre sus manos dejaste el más santo relicario, la carne donde habitaste, tú que le dejaste ser el hijo bien adoptado, déjame, Señor, poner mi cabeza en tu costado. Y tú, Juan, a que a tanto amor con amor correspondiste y la vida entera diste por tu Dios y tu Señor, enséñame a caminar por donde tú has caminado, enséñame a colocar la cabeza en su costado. Amén. Juan, apóstol y evangelista, fue elegido virgen por el Señor y preferido entre los demás apóstoles. Salmo 62 El alma sedienta de Dios Madruga por Dios, todo el que rechaza las obras de las tinieblas Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca, agostada sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos En el hecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Juan, apóstol y evangelista Fue elegido virgen por el Señor Y preferido entre los demás apóstoles Este es Juan A quien Cristo en la cruz Encomendó a su madre, la Virgen Cántico de Daniel 3, 57 al 88 y 56 Toda la creación alabe al Señor Alabada al Señor, sus siervos todos Apocalipsis 19, 5 Criaturas todas del Señor Bendecida el Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor Bendecida el Señor Cielos Bendecida el Señor Aguas del espacio Bendecida el Señor Ejércitos del Señor Bendecida el Señor Sol y luna Bendecida el Señor Astros del cielo Bendecida el Señor Lluvia y rocío Bendecida el Señor Vientos todos Bendecida el Señor Fuego y calor Fuego y calor Bendecida el Señor Fríos y heladas Bendecida el Señor Rocíos y nevadas Bendecida el Señor Témpanos y hielos Bendecida el Señor Escarchas y nieves Bendecida el Señor Noche y día Noche y día Bendecida el Señor Luz y tinieblas Bendecida el Señor Rayos y nubes Bendecida el Señor Bendiga la tierra al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Montes y cumbres Bendecida el Señor Cuanto germina en la tierra Bendiga el Señor Manantiales Bendecida el Señor Mares y ríos Bendecida el Señor Cetáceos y peces Bendecida el Señor Aves del cielo Bendecida el Señor Fieras y ganados Bendecida el Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Hijos de los hombres Bendecida el Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor Bendecida el Señor Siervos del Señor Bendecida el Señor Almas y espíritus justos Bendecida el Señor Santos y humildes de corazón Bendecida el Señor Ananías Asarías Y Misael Bendecida el Señor Ensalsadlo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ensalsémoslo con himnos por los siglos Bendito el Señor En la bóveda del cielo Alabado y glorioso Y ensalzado por los siglos Este es Juan A quien Cristo en la cruz Encomendó a su madre La Virgen Dijo el discípulo A quien Jesús amaba Es el Señor Aleluya Salmo 149 Alegría de los santos Los hijos de la iglesia Nuevo pueblo de Dios Se alegran en su Rey Cristo El Señor Esiquío Cantada al Señor Un cántico nuevo Resuene su alabanza En la asamblea De los fieles Que se alegre Israel Por su creador Los hijos de Sion Por su Rey Alabad su nombre Con danzas Cantadle con tambores Y cítaras Porque el Señor Ama a su pueblo Y adorna con la victoria A los humildes Que los fieles Festejen su gloria Y canten jubilosos En filas Con vítores A Dios en la boca Y espadas De dos filos En las manos Para tomar Venganza De los pueblos Y aplicar El castigo A las naciones Sujetando A los reyes Con argollas A los nobles Con esposas De hierro Ejecutar La sentencia Dictada Es un honor Para todos Sus fieles Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Dijo el discípulo A quien Jesús amaba Es el Señor Aleluya Lectura breve Hechos 4 19 al 20 Pedro y Juan Replicaron ¿Puede aprobar Dios Que os obedezcamos A vosotros En vez de a Él? Juzgadlo vosotros Nosotros no podemos Menos de contar Lo que hemos visto Y oído Palabra de Dios Te alabamos Señor Responsorio breve Los nombrarás Príncipes Sobre toda la tierra Los nombrarás Príncipes Sobre toda la tierra Harán memorable Tu nombre Señor Sobre toda la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Los nombrarás Príncipes Sobre toda la tierra Cántico evangélico La palabra se hizo carne Y acampó entre nosotros Y hemos contemplado su gloria Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos Una fuerza de salvación En la casa De David su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca de sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Realizando la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta del altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia De nuestro Dios Nos visitará el sol Que nace de lo alto Para iluminar A los que viven en tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén La palabra se hizo carne Y acampó entre nosotros Y hemos contemplado su gloria Aleluya Preces Hermanos Edificados sobre el cimiento De los apóstoles Oremos al Padre Por su pueblo santo Diciendo Acuérdate Señor de tu iglesia Padre santo Que quisiste que tu Hijo Resucitado De entre los muertos Se manifestara en primer lugar A los apóstoles Haz que también nosotros Seamos testigos de Cristo Hasta los confines del mundo Acuérdate Señor de tu iglesia Padre santo Que enviaste a tu Hijo al mundo Para dar la buena noticia A los pobres Haz que el Evangelio Sea proclamado A toda la creación Acuérdate Señor De tu iglesia Tú que enviaste a tu Hijo A sembrar la semilla De la palabra Danos también a nosotros Sembrar tu semilla Con nuestro trabajo Para que alegres Demos fruto Con nuestra perseverancia Acuérdate Señor De tu iglesia Tú que enviaste a tu Hijo Para que reconciliara El mundo contigo Haz que también nosotros Cooperemos A la reconciliación De los hombres Acuérdate Señor De tu iglesia Acuérdate Señor De tu iglesia Concluyamos nuestra oración Con la plegaria Que Jesús Enseñó A los apóstoles Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Oración Dios y Señor nuestro Que nos has revelado Por medio del apóstol San Juan El misterio de tu palabra Hecha carne Concédenos Te rogamos Llegar a comprender Y a amar de corazón Lo que tu apóstol Nos dio a conocer Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Reina contigo En la unidad Amén